Que las guerras no se libran como antes lo sabemos, y lo tenemos presente hoy en día. Por ello en este vídeo vamos a ver cómo se libran dichas guerras con instrumentos económicos, entre otros muchos. Es que las guerras hoy en día no se libran con capacidades militares, o al menos no exclusivamente, especialmente entre las grandes potencias, por el temor que tienen a que eso degenere en un olecaste nuclear, en un enfrentamiento nuclear que al final les perjudicaría a todos, o por lo menos con armas nucleares estratégicas. Otra cosa son las tácticas, por ejemplo. Pero claro, hoy en día la guerra está, estamos en guerra auténtica. Lo que pasa es que hoy en día la guerra, principalmente, se libra con otros instrumentos. Se libra, antes también lo ha apuntado Jorge, es muy a bola pluma, se libra con esta desinformación, con la guerra de la narrativa, con la manipulación mediática. Se libra, por supuestísimo, con algo muy importante, que son los instrumentos económicos, de muchas formas, que es algo también lo que China está intentando defenderse, con procedimientos muy avanzados, y muy novedosos en algunos casos. Esa es la verdadera guerra que se libra hoy en día. Pero aparte de eso, no olvidemos que China también es potencia nuclear, y que también se está fortaleciendo en este sentido, y que está desarrollándose en cualquier otro aspecto del ámbito militar, desde potenciar su infantería marina, que claramente es ofensiva, desde tener más portaaviones, aunque ellos tienen lo que llaman su collar de perlas, esas islas que les sirven en realidad de portaaviones para defender toda su costa, que es donde tienen principalmente su industria, y la mayor parte de su población, casi mil millones de personas en esa costa. Y aparte de eso, pues también están fortaleciéndose con aviones de última generación, en fin, que sí que están muy avanzados. Y además un ejército que, como vemos en estos desfiles, que también lo hace efectivamente para impresionar, como no, al final hay que tener en cuenta que un ejército, su principal misión es dar miedo. La principal misión de un ejército es la disuasión, y que ellos, claro, precisamente transmitiendo esa ultradisciplina, donde es que no hay ni siquiera un milímetro de diferencia entre las manos que se alzan desfilando y las otras, pues evidentemente también intenta causar ese temor. Y luego recordemos que es un ejército multitudinario, y la capacidad, no solo el ejército multitudinario, sino la capacidad que tendrían, en caso necesario, de movilización. El ejército chino es muy potente, pero sigue estando por detrás de Estados Unidos. No en operativos, evidentemente, pero sí en medios, en capacidad de despliegue y rapidez. No porque sean los mejores, sino porque tienen bases militares distribuidas por todo el mundo. Con lo cual, pues claro que es un ejército también, pues a tener muy en cuenta, cómo no. Hay que pensar que desde 1991, Estados Unidos se había quedado de dueño absoluto de todo el planeta. Algo que probablemente no había pasado jamás en la historia de la humanidad. Siempre todos los imperios, pues fuera el romano, fuera Alejandro Mano, el que queráis, el imperio británico, el imperio español, cuando el Napoleón, siempre habían tenido enemigos. Y de repente Estados Unidos, desde 1991, no tiene ni un solo enemigo. Pues hace y deshace a su antojo. Y podemos poner muchos ejemplos de lo que llegó a hacer y deshacer, efectivamente, a su antojo durante tantos años. Y luego, además, pues probablemente en el imaginario occidental, teníamos a esa China como un país subdesarrollado, tremendamente atrasado, que casi vivía en la Edad Media. Yo también recuerdo, de pequeño, de ir, que os acordaréis muchos de vosotros también, de ir con la ducha del Domu, y pedíamos para los negritos y para los chinitos. Ahora los que van a pedir para los tontos de los occidentales van a ser los chinos. La CIA todos los años presentaba un informe ante el Congreso estadounidense y avisaba de esta situación. Pero como suele suceder, una cosa es lo que hacen los servicios de inteligencia y otra cosa son las decisiones que toman los políticos. Esto no se le acababan de creer. Y sobre todo hay que pensar que es que hasta el año 2000, efectivamente, y podíamos dar muchísimos datos muy exactos, hasta el año 2000, China prácticamente no era nada. Lo que pasa es que estaban preparándose, desde hacía 20 años antes, para la situación actual. Y de repente ha sido 20 años un despegue absolutamente inimplicable por ningún otro país del mundo. Es imposible de hacer nadie lo que han hecho ellos en 20 años. Es evidente que Estados Unidos se relajó tras la disolución de la Unión Soviética, pensando que era intocable y que nadie los podía desbancar. Y China, con su mentalidad oriental, poco a poco y prácticamente en silencio, en tiempo récord, pues está ahí, luchando de tú a tú en muchos ámbitos con Estados Unidos. Vamos a seguir. Además, ha sido, pues, con esa falta de previsión que tenemos en el mundo occidental, los europeos, los estadounidenses, que lo queremos todo para mañana, que los beneficios sean un poco menos que instantáneos, y cometimos grandes errores, como, por ejemplo, deslocalizar todas las empresas de alta tecnología, deslocalizarnos de China. Oye, ¿por qué era más barato fabricar? Y mira qué ventaja obteníamos, ¿no? Pero la ventaja la han sabido tener ellos. Y como antes también comentaba, Anao, con gran acierto, y recordemos que China ya no copia. Bueno, mejor dicho, sigue copiando. Pero sobre todo, ahora mismo, inventa. Es la que más inventa del mundo, con muchísima diferencia. Es decir, es que cuando ellos no han surgido el problema, ya tienen la solución para ese problema. Mira, y además estrategia de largo plazo, ¿no? Claro, ellos lo tienen perfectamente estudiado. Ellos saben que ahora mismo, aunque nosotros relocalizáramos todas aquellas empresas que deslocalizamos, saben que en los países más occidentales, más desarrollados del mundo, el producto final nos costaría, aunque tuviéramos la misma tecnología, que ya es difícil, aunque tuviéramos la misma tecnología, nos costaría entre 5 y 10 veces lo que les cuesta a ellos fabricarlo. Es decir, absolutamente falta de competitividad. Con lo cual, solamente habría una solución, que sería que los estados asumieran ese coste, considerándolo como una industria absolutamente necesaria para la seguridad nacional. Que es lo que no nos quedará más remedio que tener. Porque ya te digo, uno de los problemas que tenemos en Europa es precisamente la falta que hemos perdido, la competitividad en todos los escenarios. Y es que aunque podamos producir y tuviéramos, como digo, la misma tecnología, que ya no la vamos a tener, insisto, el problema es que ¿a quién se la vamos a vender? Como no sea nosotros mismos, porque producimos mucho más claro. En el mundo occidental somos demasiado cortoplacistas y los orientales son pacientes, consiguen resultados sin hacer alardes ni ruido. Y en cuanto a costes de producción es que no tenemos nada que hacer. Y en mi opinión, y sobre todo en Europa, deberíamos prescindir de tanta burocracia que ralentiza y encarece cualquier proceso en este caso de fabricación. Mira, lo que debemos entender es que estamos hablando con una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Lo mismo que la otra civilización, estamos hablando de civilizaciones de hace 8.000 años, que es la de los ríos, el Tigre y el Éufrates, en esa parte del mundo también tan especial, y tenemos el caso, por ejemplo, dirán, es que es difícil engañarles, es que los que nos van a engañar son ellos a nosotros. A ver si pensaban los estadounidenses que es un pueblo que acaba de nacer como aquel que dice para ellos y pensaban que iban a ir a ellos a engañar a los chinos. Evidentemente no. Es que estamos hablando de concepciones de la vida, de mentalidades completamente diferentes que no tienen nada que ver con nuestra mentalidad agustiniana, cartesiana o mecanicista, que es lo que nos rige en nosotros en Europa y en el mundo occidental. Ya sabes que aquí hay ciertas palabras que no hay político que se precie que no meta en su discurso, aunque es una frase muy corta, sostenibilidad, resiliencia, que muchos no saben ni lo que significa. Ya me he dado cuenta que eso es resiliencia, la mayoría no sabe lo que significa, ¿no? Pero da igual, hay que meterlo como sea. El problema es que una vez más, pero aparte hay que ser competitivos y efectivamente aquí seguimos discutiendo con esta filosofía bizantina del seso de los ángeles en muchísimos casos. Oye, que está muy bien lo de tener valores y principios europeos, pero yo creo que muchos todavía no son conscientes de que el mundo ha cambiado de manera radical, que estamos en otra dinámica diferente y que si seguimos en esta línea, desde luego en Europa, nos vamos a dar un batacazo, pero muy gordo. Mientras en el mundo occidental y sobre todo en Europa estamos con las subnormalidades del buenismo, la igualdad, las leyes inútiles que son solo para minorías y que solo hacen que crear discrepancias, en otras partes del mundo su único objetivo es prosperar como nación en todos los ámbitos. Esa es la gran diferencia. El objetivo de China es ser absolutamente autónoma y autosuficiente, es decir, casi una autarquía, en el sentido de que todo lo que desarrolle quiere que sea exclusivamente chino. Vemos ahora mismo, por ejemplo, en la carrera espacial, pues ellos quieren ser totalmente independientes, es decir, que sus proyectos puedan realizarlos por sí mismos, con sus propias fuerzas. Otra cosa es que hace muy pocos días, por ejemplo, ha llegado a un acuerdo con Rusia para establecer una base conjunta lunar, pero básicamente que todos sus desarrollos sean chinos. Otra cosa es que sepa muy bien comprar lealtades, lo sabe hacer muy bien, ha comprado lealtades en prácticamente todo África, cada vez más, como antes también ha comentado Ana en Iberoamérica, sabe muy bien y cada vez más también en Asia Pacífico, en muchos lugares, precisamente ahora con lo que llama la estrategia de la deuda o la estrategia de las vacunas, como está sabiendo con esa diplomacia muy particular, como captar esas lealtades y además también queriendo ser el nuevo líder mundial y eso al final también arrastra a muchos que quieren ser sus súbditos de ese nuevo imperio, pero en realidad ellos pretenden ser totalmente autónomos para no tener que depender en ningún momento absolutamente de nadie. Es muy importante ser un país autosuficiente porque en el momento que dependes de otros países ya no tienes más remedio que ceder y perder algún derecho y no tener la capacidad de tomar decisiones, qué es lo que nos pasa en Europa, que estamos atados de pies y manos. ¿Qué opináis vosotros?